Canario lucha, como lucharon los guanches, lucha canario, desde el mar hasta la cumbre. Canario lucha, como lucharon los guanches, lucha canario, desde el mar hasta la cumbre. Canario lucha, como lucharon los guanches, lucha canario, desde el mar hasta la cumbre. Canario lucha, como lucharon los guanches, lucharon los guanches, lucharon los guanches, lucharon los guanches. Le damos la bienvenida a los espectadores que hoy tenemos un programa de recuerdo. Para llorar. ¿De recuerdo? Dos acintos de luto. ¿Por qué está de luto? Porque hoy es para llorar, hoy es de muerte. El programa hoy va de muerte. De muerte. Porque todos estos campos que están a nuestra espalda, y los que no se ven, porque los tenemos delante de las narices, y a derecha y a izquierda, todos estos campos estaban en otro tiempo, llenos, llenos de trigo. Y te diré, ¿para qué servía ese trigo? Pues sigamos tres minutos del programa y ya está así. No puede empezar relajado. ¡Ay, Juan Antonio, que me horde el fuego! ¡Madre mía! ¡Ay, Dios! Dos acintos. Sáqueme la mochila para dar luz. Vamos a llenar luz. A parir no, que eso lo hacen las mujeres, coño. Vamos a dar luz. Vamos a despertar a este pueblo. A iluminar. A iluminar. Hoy con la ayuda suya, porque no en vano es el gran profesor, y nos acompaña el que pudiera ser un buen alumno. ¡Helenio! ¡Helenio! ¡Je, je, je, je! Nada, se me pasa la calentura cuando saludo a Elenio. Es que su nombre me recuerda a Grecia. ¡Je, je, je! Su nombre me recuerda a Grecia, Elenio. ¿Lo sabía? Sí, sí. ¿Qué paréntesis hay entre Elenio y Grecia? Eh, los... ¿Los griegos antiguamente se llamaban los helenos? Sí. Bueno. Vamos a sonreír. ¡Ay, Dios, Dios, Dios! Lo que esto era. Lo que esto fue. ¿A dónde hemos llegado? ¿A dónde hemos llegado? Comíamos galletas. Tamarán. ¿Qué decirle a aquellas galletas? Que metidas y mojadas en la taza. Leches, ¿eh? Se hinchaba. Eran grandísimas. ¿Y? Con una comía a una. ¿Y te dejaba sin leche la escudilla? Sí, sin la escudilla. ¿Y cómo llenaba? ¿Había casa en la que no hubieran galletas? No, porque era muy popular la hallada de Tamarán. Iba mi madre a los duelos y mira por dónde es que ponían el vino de galletas y mi madre echaba siempre una galletita y cuando llegaba, ¡qué golosina aquellas galletas! Galletas que no faltaban en ninguna mesa. Galletas que comía la isla entera. Vamos a ver lo que queda, no de aquella fábrica, porque, dos asintos, dígame, ¿cuántas han desaparecido de distintas producciones? Bueno, han desaparecido las tabaqueras, ¿se vuelve a usted de las favoritas? Bien. La industria láctea que tenía aquí el cabildo, la central leyera. Mi padre le llevaba la vaca, mezclaba la leche con las cabras y se le echaba la mitad de agua y mitad de leche, pero ellos iban a recogerla todos los días, ha desaparecido. Ah, ahora no la traen de para afuera. ¿Desapareció, te acuerdas de la fosforera de la canarilla que era el pájaro amarillo que era muy famosa? Sí, sí, ahora nada. Nada. De aguas, de comida. El agua, las aguas, ¿cómo se llama? El minero mercenario, esa persona también, la San Roque que se botea y hay agaete. La industria. El de refresco también que queda en ese todo. O sea, hoy en día se trae todo de fuera, casi todo. Y antes producíamos y consumíamos de lo nuestro. Ahora... Y también, ¿se acuerda usted en el rincón las conserveras? Las... Lloré, Linares y Ángel Ojeda, por Dios. O sea, que ha desaparecido todo. ¿Qué nos queda? Nos queda la importación. Los pinos en la cumbre que nos planta el cabildo para que comamos pinocha. Vamos a ver, vamos a ver. El guanche. El guanche está asombrado. El guanche está asombrado porque ve eso y no sabe lo que es. Guanche, de ahí... ¿Cómo le explicamos que salían las galletas que se comían? ¿No lo entiendes? Sí, porque es cinco siglos atrás. Comíamos... Comíamos... Y... Explíquese usted. Con mímica, ¿no sabe? No, porque es difícil. Vamos a ver, vamos a ver... Ah, mire, de entrada, de entrada, miren ustedes. Por aquí... Por aquí entraba el agua. Y en este depósito se almacenaba el agua. Y por allí tenía la salida. Agua que iba a esa enorme y gigantesca nave. En esa gigantesca y enorme nave... Ah, y para no desentonar en el paisaje... Los bloques fueron rellenados de piedra. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! La estética... Para que no desentonaran los bloques en el paisaje... Habían que recubrirlo de piedra. ¡Ay, Dios! ¡Gilipollas mayor, coño! ¡Ay, Dios! ¿A dónde hemos venido? ¿Hemos venido a donde la muerte? ¿Y estos, Jacinto? Un cardo. ¿Cardo burrero? No, ese es el burriquero. Es otro, ¿no? Sí, ese no. Una flor para poner la solapa. ¡Ay, Dios mío! Mira, Juan Antonio, vamos a ver... Y le vamos a enseñar a nuestro pueblo... Y al mundo entero... La desgracia y la ruina de este pueblo. Porque a la redonda... Esa fábrica sin el trigo... No funcionaba porque del trigo salía la harina. Y de la harina la galleta. Que comió todo canario. Cuarenta años atrás. Porque desde entonces... Ni galleta... ¡Sí! Ahora comemos galletas. ¡Cárboles! ¡Y una mierda! Primero me muero de hambre... Que me comió una galleta inglesa. ¡A la mierda! ¡Como gofio, coño! ¿Me trajo galletas, don Jacinto? Sí, señor. ¡Como gofio! Me quitaron las galletas... Pues... Como nos han quitado casi todo lo que teníamos. Porque nos han quitado... ¿Dos Jacinto? Como cuántas personas... Podían trabajar ahí dentro... Solamente en la industria... Porque entonces no estaba tan informatizado como hoy... Mujeres ahí trabajando... Y hombres trabajando ahí dentro. Estaban los operarios de acceso... Oficinistas, los repartidores... Sin olvidar antes de nada... A los agricultores que eran los que producían la materia prima. Y el molinero que la molía. Entonces... Estamos viendo... Es una cadena. Trabajaba al campo... Para servirle la materia. Trabajaban las que... Las que estaban ahí dentro. ¿Qué decir de los camiones? ¿Qué decir de los...? Los repartidores que yo probé a los establecimientos. Por toda la isla. Me acuerdo de aquellos... Aquellos cachos... De antiguos... Decía Luis Correa Medina. Correa Medina. Iban por los pueblos... Llevando aquellas cajas. Cajas que luego... Y el lobo que era muy bonito. El lobo de ahí a San Marte. Que antes... ¿Qué era? Era un samarillo... ¿El pájaro canario? El pájaro canario era de la... De la foforera. Ah, la foforera. Es verdad. Claro, es tanto lo que ha desaparecido. Dios mío, Dios mío. Yo creo que... Son... Yo no sé si esto... Dios mío, la ruina, la miseria, el destrozo. Cómo esta isla... Ha venido a menos. A menos y a menos. Y esto se ha parado. Esto está parado. Quieto, quieto, quieto. Porque es toda... Y que aquí hubo agua. Y había agua. El eucalipto. Un eucalipto sin agua no vive. Y donde haya eucalipto hay agua. Y ahora, Juan Antonio, asómate. Ven, sígueme. Porque te voy a llevar a la mitad. Te voy a llevar a la mitad. Geográficamente. Mira. Por razones que no tengo por qué explicar. Voy a enseñar la mitad de esta obra. De aquí para arriba. Eleño. Dile. Y no mientas. Te lo pido, por favor. Dilo. Para que se entere en todo el mundo. De aquí. Arriba. Te pregunto. Hay tantos como de aquí a allá abajo. ¿Estamos en la mitad? ¿Sí o no? Yo creo que sí, ¿no? Duya. Duya. ¿Estamos en la mitad, coño? Sí, sí, sí lo estamos. Sí estamos. Justo en la mitad. Pues si de aquí para arriba está todo eso. De aquí para abajo otro tanto. ¿Y qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos? ¿Por aquí los asientos? Los desagües del techo. Hablando de techo. Si nos retiramos un poquito. Veremos la urdimbre. Triangular. No, no. Eso lo vamos a ver desde dentro. Desde dentro. ¡Hombre! Por lo menos hasta tiene el color de uno. Es lo único que le queda. Porque después... Dios mío, Dios mío. ¿A dónde hemos llegado? Yo creo que podemos entrar... Podemos entrar de allí para atrás. Podemos... Vamos a seguir por aquí. Porque vamos a entrar... Para que veamos las oficinas. Para que veamos las oficinas. Para que veamos la dependencia. Y para que veamos los restos de aquella industria. Porque aquí ha desaparecido. En fotos antiguas quedaban los coches. Pero ya nada. Vean ustedes que vamos dejando atrás de atrás. Dios mío. Esta isla está parada. Esta isla, si no nos traen la comida de fuera, nos morimos de hambre. Cuando producíamos comida, comíamos y había salud. Ahora nos están envenenando con todo lo que tiene de fuera. Porque además para conservarlo le meten veneno. Y eso viene en contenedores. Contenedores que todos los apilan. En el muelle. Y me he apilado. Después a los almacenes. A las grandes áreas de distribución. Cuando llega a tu casa eso está ya muerto. Eso está ya desnaturalizado. Eso está lleno de química. Que nos está llenando de cáncer y nos está matando. Corta Juan Antonio porque vamos a entrar a la oficina. ¿Los recintos? ¿Dónde están? La subida de San José del Álamo. Si cuando se va para Teror usted se desvía así a la izquierda. Y corta camino como si fuera para San Mateo. Dejando de ir por Teror. ¡Ah, mire, ahí va la guagua! Pero no, no, nosotros nos quedamos. Y nos quedamos porque miren al fondo está la isleta. Y por ahí entra nuestra desgracia. Cuando de aquí salía nuestra comida ahora entra por el puerto. Y la comida salía de estas tierras nuestras. Mira para atrás Juan Antonio. Mira, mira, mira. Te voy a hacer líneas, líneas, líneas. Aquellas líneas son cercados, cercados, cercados. Y así toda la isla. Y esa canal, porque se recogían las aguas. Y a la mar no se iba ni una gota. Porque el agua se recogía. Mira, ahí tiene las represas. Las represas. Ahora el agua, ahora es que ni llueve. Porque los pinos han alejado las nubes. El cielo y una nube. Y entonces hemos venido aquí, mis amigos, para que vean ustedes la desgracia, si puede ser mayor. Las viguetas, la techumbre. Alguien se habrá beneficiado vendiendo chatarra y hierro. Pero, amigo mío, lo que esto cubría. Lo que esto cubría, lo que aquí había, ya lo que hay. Ahora hay hambre. Ahora hay paro. Ahora hay delincuencia, porque para comer hay que robar y mentir y engañar. Y nos engañan. Nos venden productos ecológicos que no son ecológicos. Me entera, porque no tenemos ni producción ninguna. Aquí lo único que producimos es leche de tabaiba. Y la leche de tabaiba no se bebe. Porque ya decíamos antes de las acuagas y otras leches. Ahora nos trae leche del mundo entero. Y la isla parada, parada. ¡Ay, Cabildo! Que eres culpable de todo esto. Porque ya lo vimos en el último programa. Cómo prohíbe a las cabras. Cómo las sierras del paso a las cabras. Cómo cualquiera que dé un muchacho en la tierra, ya le están multando. Porque tiene que pedir permiso. Para tener unas hojas en las manos, para tener una asada. Pero, Dios mío, Dios mío, ¿dónde vamos a llegar? Dios mío, ¿qué es que veamos? Estos techos, de lo que esto fue. Ya, Juan Antonio, cógeme ese torreón. Desapareció lo que aquí había. Una vigilancia, un control del personal. ¿Yo qué coño sé? Vamos, es tanto lo que hay que enseñar y decir que yo creo que si me callo mejor. Y que abren las imágenes. Juan Antonio, graba, graba. ¡Gracias! ¡Gracias! Si una, si como dice el refrán una imagen vale más que mil palabras, aquí la imagen no dice mil palabras, aquí la imagen dice millones de palabras, esto significa paro, hambre, miseria, dependencia y esta es la mejor imagen, el mejor retrato de una isla parada, donde el paro es el mayor de España, donde el hambre es el mayor de España y todo por culpa de unos políticos que luchan entre ellos, pero no a favor del pobre, al que le hace comer basura que le traen del mundo, cuando antes comíamos de esta y de otras como esta, que han ido desapareciendo una tras otra, una tras otra, una tras otra, porque las hunde el mismo gobierno y política asquerosa que tenemos, esto es lo que habría que favorecer, y sin embargo te lo destruye, y que comemos, repito, mierda y basura, que nos envenenan trayendo comida de fuera, cuando aquí producimos aquellas galletas, estos cuerpos, estos cuerpos fueron alimentados con aquellas galletas, ustedes menos, pero no saben de que comer, de aquí salía, de aquí dentro salía lo que comemos, coño tan torpe es, me cago en los diablos, aquí dentro, aquí dentro, se producía lo que comemos, pues sí que burro está aquí en este güenche, sí que burro está en este güenche, coño, a ti no te importe que te cambio por ahí, no hay problema, mis amigos, no digan ustedes, que una sonrisa, en medio de este drama, no es necesaria, porque miren, esa sequía vacía, repito, esos campos vacíos, y la gente viendo fútbol, fútbol, porque el fútbol lo comemos a todas horas, aquí nos tragamos la Unión Deportiva, aquí nos tragamos el Barça y el Madrid, aquí nos tragamos el coño su madre, porque aquí entran todos los fútbol del mundo entero, y aquí está el mundo viendo fútbol, gol, 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 y una mierda. Dos asientos, ¿eso qué significa? Eso significa que se trabajaba o muy temprano, antes que saliera el sol, o ido el sol, aquí había trabajo. Vamos a ver todos los escritos, y estos hierros que bajan, ¿qué significan? Debería estar sosteniendo algo, se ve aquí la línea de producción, y usted ve ahí la chimenea, que debería haber el horno allí. Uy, digo yo, ¿y esto es este alto? Esto que debería venir, la ya he hecho, la galleta, y después hay que empaquetarla, hay que etiquetarla y tal. ¿Y esa cañería, ese tubo, eso qué es? Eso debe ser para el horno. El horno, una chimenea, una chimenea. Claro, hay que guisarla. O sea, esto es lo que queda, ¿no? Debería haber dos, es que, después si queda la evolución por allá, veis, usted allá remea, es lo mismo. ¿Por allá? Sí, había como fuera dos líneas. Ah, había dos líneas, esta y esta. Y claro, cuando usted me señala para acá, yo lo que veo es una cruz, me cago en los diablos, y no es un viacruces precisamente. La puta brujería, el satanismo. Dios, Dios, ¿a dónde hemos llevado? Por si era poco, ¿no? Por si era poco nos invade Cuba, con la santería y la mierda y la corrupción. Ay, ¿a dónde vamos a llegar hasta sin Dios? Ya sin trabajo y sin religión, porque las iglesias se vacían. Se llenan las áreas comerciales, que son los nuevos templos. Los nuevos templos son las áreas comerciales, y se compra, aunque no se tenga necesidad, pero se compra, se compra, se compra, se compra. Ay, Dios. Esa es la dinámica que te lleva de la publicidad. Aquí comprar, 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 hasta para comer de fuera. Porque aquí, aquí, salía, de aquí salía la comida. ¿Y todo eso atrás, no, Jacinta? Son las oficinas. Las oficinas, ¿no? Vamos, vamos a cruzarla. A ver si queda algún detalle, algún resto. De los anclajes de la mesa que veo por allí. Lo que esto fue, lo que esto fue. Pero oiga, don Jacinto, que esto no es más que un ejemplo, porque al principio enumeramos una serie de industrias que nos desaparecieron. ¿Qué industria tenemos ahora mismo? ¿Hay una sola industria que tengamos? Boñantes. Nos hemos convertido en almaceneros. Aquí. Porque el Benito viene fuera y se almacena. Hombre. Alguna ciudad, la harinera, canarias... No, tenemos la industria carnavelera. Eso sí. Las navidades. ¿Y qué más? Todo el año de fiesta, como no se trabaja, pues. Grábame el Vía Cruce, Juan Antonio Satánico. A la misa no van. Viene, pues, ne. ¡Ay, Dios! Aquí hay una fosa. ¿Y esto qué puede haber sido, don Jacinto? ¿Don Jacinto? Esto que puede haber sido. Esto es un telenoje de arte. Lo que sobra del telenoje de arte, Es lo que sobra del líquido y de desarrollo. Ahí dentro, ¿verdad? Bueno, pues mejor me callo y que Juan Antonio grave. O seguimos comentando a la luz de lo que vayamos viendo. Porque aquí se ve que había... Y ahí hay otra. Es decir, estamos donde hubo. Estamos donde había. Ahora estamos donde hay hambre, miseria, Dios, qué imagen tétrica. Ya Juan Antonio. Esta es el canquemada, la delincuencia, el bandiaje. Aquí queda una montecarga o un qué. Una montecarga. Una especie de ascensor. Mira lo que queda, lo que queda, Dios. Esta es la mejor imagen de Gran Canaria. Se la enseñamos a los turistas. No, vayan al sur a poner los huevos al sol. Lo llevamos a la actitud. Esto es lo que tenemos que llevar a Fitur y no las mentera. Porque hasta la fruta que expone es traída de fuera. ¿Dónde la producimos? Suban, suban. Así sube la miseria en este pueblo. Así andan. Así sube nuestra desgracia y nuestra ruina. ¡Políticos! Juan Antonio, tú vas para alcalde. A ver qué haces después en esa gran ciudad que está el de más de 100.000 habitantes, coño. A ver si se recupera algo. Mira, mira. Aquí tenía que haber un corazón. Digo yo, esto sería el corazón de la casa, dos oacitos. ¿Dónde se amasaba? ¡Ah! ¿Por qué venía? Porque el de los peces que inicia y pique veía para arriba la harina. La harina. ¿Se va a ser amasaba? Harina, que esa harina de dónde salía. Lo repetimos, no importa. De los campos de trigo. Porque antes se sembraba. ¿Ahora qué se siembra? Droga. Droga. Droga para fumar. Porque antes sembrábamos. ¿Qué sembrábamos? Sembramos trigo, cebada, centeno, architas. Hasta garbanzos. Y lentejas. La legumbre. Comíamos lo que la tierra daba. Mérala. Ahora se lo está comiendo. La basura. Entonces son cercados, cercados, cercados. Esas líneas eran cercadas. Ahora muerto. Ahora parado. No, y está protegido y no lo toques. No lo toques. Porque no te dejan limpiar nada. No te dejan plantar nada. Porque si plantas algo, menos que entra por el puerto. Y ahí es donde el cabildo engorda. De ahí es donde el cabildo se ensancha. Que entre de fuera. Y el pueblo, lo repetimos. Viendo fútbol. Qué bien. Que comemos goles. Una mierda. Ay, Dios. Me maté. Los anclajes. Por todas partes el hierro. Mejor, mejor, sí. Como decía. Creo que mejor no menearlo. Vamos a dejar un quietuado. Podemos subir al otro piso. Vamos, 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 vamos a subir. Vamos, 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 vamos a subir. Vamos, vamos, chavé. Aquí tenía dos asientos. Y ahí un niño pásano. Oye, y tiene huevo. Cuidado, coño. ¿Qué tiene este huevo? Sube este río, Juan Antonio. Juan Antonio, mire, 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 mire. Están calientes. Tócalo. Están calientes. De palomas. Las palomas que al subir nosotros se marcharon. Pues, hombre, algo produce la empresa. Algo produce esta industria. Huevo. De granjas, de gallinas, ninguna, ¿eh? Porque antes las teníamos. Pero ahora hasta los huevos no están de fuera. Hasta los huevos. Los míos no. Se siguen colgando. ¿Los sirven, Jacinto? A buen recado. Los tiene usted bien. A buen recado, a buen recado. ¿Los tiene usted bien apañadito? Sí, sí. Ahí quede. Ay, Dios. Ay, lo que esto fue. Luis Correa Medina. No sé si habrá alguna más de una calle. Don Diego Vega Sarmiento era otro. Digo yo que más de una calle estará destinada a él, ¿no? Creo que sí. A don Luis Correa Medina. ¿Qué menos? Don Luis, desde la eternidad, si volvieras a este mundo, te volvías a morir. Porque hombres como tú ya no hay. Empresarios como usted, en la gloria está. Porque diste el trabajo. Hiciste el bien. Cumpliste con ayudar al prójimo. Diste de comer al que tenía hambre. Y por eso estarás en la gloria. Hoy no te imitan. Aquí ya se acaba la altura. De aquí, la eternidad. No le está a don Luis. Porque fue un hombre bueno. Si dio trabajo. Si dio trabajo, era un hombre bueno. No sabe esto para qué es. Esto es esto. Todo, todo. Omnia, en latín. ¿Para qué, coño? ¿Cómo se llama en francés? ¿En francés? ¿En italiano? En inglés. ¿En inglés? ¿Y en guanche? ¿Ya va entendiendo? Progresa adecuadamente. ¿Ya va entendiendo? De aquí, la comida. ¿Ahora? No, el reloj es verde. El reloj es verde. Es una mierda. ¡Cabarello, coño! ¡Para dar luz! Ahora, nada. Nada, nada. Ahora, hambre. Vámonos. ¿Y cómo bajamos? Lúgubre. ¿Y cómo bajamos? Tenebrosos. ¿Y cómo bajamos? Tristes. Tristes. ¿Y cómo bajamos? Compungidos. Compungidos. ¿Cómo bajamos? ¡Dialgo! Amargado. Amargado. ¿Alguien tiene el espíritu? ¿Qué digo? Porque no sabe. No sabe hablar castellano todavía. Vamos a ver. Y lleva cuatro años con nosotros. Ya que es torpe, coño. Lleva cuatro años. Bueno, algunas cosas entienden. Algo entiende, algo entiende. ¡Ay, Dios! Mantenga eso. ¡Ay! Hay cruz más grande que esta. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Dios! No fue comedia. ¡Ay, Dios! Hay cruz más grande que esta. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! El hambre de este pueblo. La miseria de este pueblo. ¿A dónde vamos a parar? ¿Hasta dónde nos van a llevar? Ya, Juan Antonio. Cógeme esta última imagen. ¿Qué dice ahí de en Penumbra? Dos asintos. Cógeme esa última imagen, Juan Antonio. Ese techo. ¿A cuántos cobijó? Ese techo. ¿Cuánto produjo? Y este, como ese día a las aguas de San Roque. Porque si quisiéramos seguir en esta línea, cada semana tendríamos, no este, ¡peor! Pero mire, yo creo que ya está bien. Ya está bien y ya me voy hasta sin... ¡Ay, Dios! ¡Puan de Conyo! ¡Ah, Dios! por qué se ha quedado tras los asientos que me trae que me enseña de atún mis amigos mire este buen hombre dice que vio el último programa donde el cabildo le cerró las puertas a un ganado de 600 cabras y qué pasó con las 600 ovejas que habían aquí de las que salía el mejor queso qué pasó con aquellas ovejas que hizo el cabildo para eliminarlas aquí esto es mentira es mentira en la realidad estaba lleno de ovejas aquí se echaban las ovejas y esa zona de ahí cuando se salían dos leñazos tú hasta quieras una nube de ovejas porque han desaparecido esas ovejas si mire lo que le hicieron ahí frente allá frente cogieron vallaron todo eso sí eso lo vallaron todo porque plantaron mato como más en la cumbre de cabildo mata las cabras porque dice que se comen los pinos y aquí que plantaron que se podían comer las ovejas la urisilva yo la zona y pusieron un cartel con 600 mil euros que se plantaron yo no he visto un mato para no hay no hay un mato no importa de más pero un seco del suelo vamos a ver si el cabildo te planta 100 pines para que peguen 4 100 para que peguen 4 y para plantar basura te quitan el ganado y que comemos que son adiós simplemente quiero que me ratifique padre usted no exagera lo más mínimo no no al contrario se está una casa de familia viviendo aquí pues por lo menos y comiendo de esto aquí por lo menos diez personas ordeñando el queso que es una venta eso pero era tan triste que los que se llevaban el queso el queso se lo pagaban a una miseria después lo vendían tres veces mi amigo a usted lo callan y saben quiénes hablan los técnicos los técnicos que vienen de universidades vienen de universidades a darnos lecciones de agricultura y ganadería se le seca un mato a un agricultor sin saber estudiar ni haber estudiado nunca nunca se le seca un mato nunca se le seca un mato a mí no se me ha secado ni uno y los tengo plantado dígale a la gente cuántos olivos tengo coño por no citar otros vamos aunque lo despedí vuelvo y saben por qué vuelvo porque no se calla es como una metralleta que ando fuera y sabe lo último que me ha dicho veían ustedes morir a las ovejas señor se morían de hambre señor de hambre y no te dejan que un perro sufre lo más mínimo que ya le pruebo hasta que sean pastores a los pastores que les cuiden al ganado ya no te dejan y a las cabras las matas les meten un tiro y las dejan heridas y que mueren y usted vio ovejas morir de hambre y la hierba esta que está en los cepis por ahí mi hermano fue a pedirla y sabe lo que le dijeron que no no porque ya va para el vertedero los camiones de hierba que salen de los de los de los sitios que riegan y eso me van a decir para que sea un camionito de hierba y prefería no para el vertedero para el compor, para el compor, para el compor y fue a pedir esa máquina para moler y morían sufriendo esos animales animalistas del diablo donde coño están que no me sino perros sufriendo las ovejas no sufren las cabras no sufren muévanse animalistas de mierda miren mis amigos salimos de san jose del álamo camino al hotel vamos al hotel y esta señora que nos ve pasa por favor padre y su acompañante pasen pasen para mi casa y cuando entro a la casa de esta señora me encuentro con la mesa de un pobre miren miren lo que es la mesa de un pobre una naranjita por allí un trocito de pan por allá y no hay tamás pero ahí hay un queso que pasa con ese queso señora que se lo quería regalar yo con mucho cariño hay mayor generosidad que la de los pobres porque los ricos son tan agarrados que no te dan ni las horas maná cabrón porque los ricos son tan agarrados que no te dan ni las horas y esta pobre mujer con su mesa vacía se desprende de ese queso muéstrelo con mucho cariño muéstrelo señora porque detrás de ese queso yo adivino que debe tener usted algunas cabras perdón mi señor tres cabritas tres cabritas las que siempre estuvieron yo dios dios miren que la iglesia me perdone para mí como si fuera una hostia como si fuera el cuerpo de cristo porque mis amigos el cuerpo de cristo de harina y esta es la leche que le complementa gracias señora gracias mi niña bonita dios me la bendiga y aprendan a ser generosos los jacintos recójanos que nos lo regalan bueno bueno un momento un momento y por qué no me deja un cuchillo grande un cuchillo grande un cuchillo grande miren usted lo que voy a hacer cuantos somos cuantos somos coño no la señora no se cuenta para juan antonio para el guanche para dos jacintos y para él elenio para elenio también un pesco hombre como nos vamos a dar elenio también elenio para ti muchas gracias hombre el que parte y reparte se quede con la mejor parte hombre siempre se ha visto siempre lo mismo así está bien y no le vamos a dar elenio que vino hoy para los mismos que el guanche y los dos jacintos que viene siempre con hambre venga nos vamos vamos al hotel vamos al hotel a dónde nos llevan estas gradas síganme pues y se les enseño porque vean ustedes por aquí o si yo les contara los que por aquí pasaron quiénes fueron gente de mucho dinero amigo mío ya verán ya verán ya verán dónde les llevo seguimos subiendo seguimos subiendo y mis amigos todos aquí ya se acabó los escalones que vienen desde muy abajo vienen desde la mar de la mar océana la mar océana la mar océana aquí lo tienen ahí lo tienen el mar la mar la mar oh quien lo cantara mejor que nuestro poeta el de moya miren mis amigos ahí la tienen a la isleta el puerto de la luz la cosa esa para oír música y estamos estamos en el rincón estamos en el rincón estamos en el rincón y fíjense mis amigos pasamos y pasan por esa carretera para allá y para acá fijo fijo y nadie sabe lo que esa carretera oculta por lo pronto Juan Antonio aquí en primer plano este cercado este cercado enorme enorme que se pierde este segundo desde allá para acá que también llega hasta donde las escaleras mira un tercero atrás mira un cuarto más arriba mira el quinto más arriba mira el sexto y así hasta la cumbre desde la mar de la cumbre aquí había cultivo coño ahora que comemos ay dios 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 miren mis amigos les cuento un poco de geología un poco de cultura hoy lo tienen los estratos coño ven los estratos esa raya blanca mira lo más claro arriba mira las rimas Juan Antonio esas líneas la edad de la tierra amigos míos aquí a la subida de las escaleras la de caracoles de millones de años caracoles de millones de años pues abrió camino y apareció la edad de la tierra mis amigos y miren miren ahí una cantera ahí los cantos para edificar muros y casas pero todavía no les he dicho mis amigos por qué y para qué les he traído aquí bueno antes de nada tengo aquí aquí se cogían papas quinegua las papas quinegua las papas quinegua las papas quinegua quien es ese señor el que dio origen a las papas y le pusieron nombre o sea nuestras papas tienen nombre inglés pronunciado al canario quien es igual quien es igual guarden ese papel bueno en otro tiempo el rey nos trajo las papas de canarias yo les quería contar mis amigos todos que en esta dirección donde les apunto por demás esos dos señores uno para arriba otro para abajo ahí de abajo había un balneario como los tantos otros que hubieron en otro tiempo en la isla balneario al cual cada hora cada hora cada hora desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche venía una guagua todos los días todos los días cada hora a traer enfermos de lepra enfermos de todo se bañaban no en el mar no en el mar se bañaban en estas aguas y quedaban sanos como manzana quedaban limpios de todas sus enfermedades que tiempos aquellos mis amigos pongamos que 60 50 60 70 años atrás hasta entonces y para los que venían de más lejos para los que venían de más allá del horizonte un hotel si señor un hotel ahí lo tienen mírenlo ahí lo tienen estilo colonial inglés yo estilo colonial inglés la acción de arquitectura mis amigos ahí lo tienes qué maravilla ahí lo tienes cómo lo tienes dios desampecijado y justamente detrás de él un estanque que es una presa más al lado una finca mírenla donde no sé quién coño plantó en el medio del terreno un chalé ay dios lo que ha sido 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 que es el hotel de dios encerra para allá para los años cincuenta y pico o sesenta porque aquí se hacían incluso baile arriba y él y tú al respecto que me decía que como 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 se oye bien antiguamente la gente venía aquí a hacer baile pero dame fecha en 1950 entre 50 y 60 conociste un señor que trabajó ahí no venía a su familia a bailar conociste a un señor que venía que su familia venía aquí a ese señor se murió vive todavía ya murió hace mucho y o sea que ese hombre sabía que ahí había baile aquí había vida social aquí había alcurnia aquí había dinero eso fue posterior eso fue posterior pero primero fue un hotel donde se comía donde se dormía y ahora ahora él lo tiene que tenemos claro la alta alcurnia el guanche me ha entendido quienes venían ahí quienes venían la alta alcurnia la gente de dinero bien bien ya veo que hay con con peineta oye ha puesto este un gesto muy muy varonil repítelo no eso entonces no hacía eso entonces estaba bien disimulado bien oculto era como la bella epoca sabe la bella epoca como lo entonces tuvimos una bella epoca una bella epoca no solamente creía mucho al pueblo pero bueno era como si la gente era de clase alta pero hay que ver en este rincón cuantos que a diario pasan por aquí sabían de esta historia que les acabamos de contar brevemente brevemente y pensaba incluso era la casa señorial de aquí del periódico no 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 era el hotel que además tiene un nombre muy religioso el hotel Cristo Bahía del Rincón porque al fin y al cabo siempre se esconde la fe detrás 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 de todo siempre la fe y hablando de la fe ábrame ábrame la mochila y saque un rollo que tengo ahí un cartel y una chuleta déjeme la chuleta y el cartel hay una chuleta en blanco déjeme el papel blanco bien ahora pónganme este cartel cierre la mochila muy bien mis amigos una sorpresa una sorpresa porque les leo eh eh mantenga guante mano ahí vamos a poner coño abre esto joder hombre al revés no es la sombra quita para atrás miren mis amigos les cuento teo viene de la palabra seus dios el dios griego seus y logia 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 teología logia viene del latín logos en griego le tienes que ir ahí eso lo escribí teo seus logia logos en griego eh en griego teología en griego significa traducido tratado logo es tratado tratado acerca de dios pues para hablar de dios un grupo de profesores me ha pedido un grupo de profesores del istic sabe usted lo que es el istic instituto de teología superior instituto superior de teología de gran canaria de canaria de canaria de canaria instituto de superior de teología de teología de las islas canarias de las islas canarias un grupo de profesores del instituto de teología de gran canaria me pide por favor padre báez difúndanos diga algo de nosotros pues aquí lo tienen ustedes ellos mismos me dijeron que dijera que el istic este centro que está en el antiguo seminario ahora hay gente que va a estudiar allí y estudian teología pues el istic este instituto resulta que editan una revista que se llama almogarén chacho almogarén palabra bromaico significa reunión de guenches bueno almogarén es el título de una revista que lleva el título de los guenches que se reunían en almogarén bueno pues en esa revista se ocupa de temas pues de temas tan dispares como les comentaré enseguida pero antes quiero decirles que no solamente publica el istic almogarén como revista científica y teológica no usted lea revistas de moda usted lea revistas de fútbol lea coño teología para que aprenda algo de dios que nos estamos quedando en el etanismo más puro y en el materialismo más descarado que jamás haya existido porque estamos volviendo estamos volviendo a una época pagana sin dios sin religión sin iglesia sin espiritualidad lea usted esa revista coño y además publican otros libros pero miren no quería yo hablar de esto sino de los planes de estudio que tienen en mí de los profesores estos de teología que les hable a ustedes un poquito de la necesidad de que este pueblo tenga estudios teológicos hombre porque en primer lugar para la formación personal chacho conocer a dios a título personal también de cara a la comunidad porque si usted está incluido en una parroquia su labor como catequista como liturgo como lo que sea es más eficiente más eficaz y vuelvo a los títulos que publican esta gente pues publican las tesis doctorales publican trabajos y ellos se dedican además si usted se hace teólogo como un servidor pues usted puede escribir libros usted puede comentar noticias religiosas usted puede incluso hasta enseñar coño en un instituto en una escuela que sea católica todavía te permita la clase de religión la investigación sobre teología por ejemplo en esa revista ustedes van a encontrar espiritualidad van a encontrar filosofía van a encontrar moral y termino publican las ponencias sobre la historia de la iglesia con un licenciado en la historia de la iglesia licenciado en teología que es uno coño por eso los colegas vienen a pedir ¡ay coño! habla de lo nuestro pues de lo nuestro estoy hablando hoy mínimamente y acabo publican sobre la historia de la iglesia tesis doctoral de ley que hoy yo trabajo sobre esto no hay más que decir solamente que una imagen vale más que mil palabras vean el seminario antiguo vean aquí debajo un grupo de jóvenes don Jacinto ¿qué puede estudiar un joven en cualquier arquitectura medicina derecho? ¿qué más? biología 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 las diversas filologías que hay biología y más y más y más y más y más ¿y qué más puede estudiar? bueno él no sabe hablar de arquitectura pero puede ser mecánica puede estudiar albeñalería puede estudiar la FP que es muy muy importante los módulos pues que la juventud estudie que la juventud estudie también a Dios mis amigos jajaja el guanche ha entendido y ha dicho que los jóvenes que no solamente se dediquen jajajaja ya está bien hombre compatibilicen el folleteo coño como estudiar a Dios dicho queda compañeros teólogos he cumplido guardamos guardamos el papel a estudiar teología a estudiar a dios sí señor como moisés se va al desierto el mírano ahí lo tiene a ver si encuentro la salsa el guache se lleva los timos el brazo mis amigos yo creo que llegado donde estamos yo le voy a pedir por favor incluso al muerto me pueden hacer de cora acérquense por favor juanche por favor yo juan antonio le voy a pedir por favor teniendo lo que hemos visto que es algo que se fue algo que se fue hemos visto primero la ganadería de aquellas 600 ovejas que dejaron morir de hambre sufriendo hemos visto la fábrica de tamarán que se nos vino al suelo como tantísimas otras hemos visto un balneario que ha desaparecido porque se lo cargó la carretera esa es esa carretera se lo cargó hemos visto un hotel donde daba cobijo a tanta gente yo creo que en uno de los últimos programas canté solamente el principio de el cautivo ruso y alguien me ha dicho padre báez cántelo entero pues miren ustedes responde a lo que hemos visto a lo que fue que se marchó ella no vuelve el sol va adorando la estepa con oro el atardecer por los caninos polvoriento un cautivo avanzar se ve usted conmigo ding dong ding dong suenan la cadena ding dong ding dong al son de sus pena ding dong ding dong cuando volverá no volverá nunca no volverá ya su hogar el camino que hemos subido triste el camino del destierro sin esperanza de volver hay que triste es este camino por donde se pasa hay que triste es este camino por donde se pasa una vez ding dong ding dong suenan la cadena ding dong ding dong al son de sus penas ding dong ding dong cuando volverá no volverá nunca no volverá ya su hogar cuente cante ding dong ding dong también hay que traducir el ding dong coño me cago en los diablos mis amigos digo yo que he llegado a este punto hay que decir lo que decimos siempre de verdad díganme los pero sean sinceros no 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 sean falsos ni hipócritas digan la verdad hubo nunca antes en cuatro años un programa mejor mira va entendiendo va entendiendo va entendiendo nunca hubo un programa mejor que éste pero pero ya tenemos preparado el siguiente y el siguiente será mejor que éste y si no hagan como elenio que ha venido a verlo y a comprobarlo a comprobarlo ahora a comer ahora a comer y aquí en la flor amarilla en primer plano van antonio de una jolaga de una jolaga amigo mío pero mire no era la jolaga lo que a mí mentira es algo que ustedes vieran sino que yo quiero que vean ya juan antonio por favor rastrear la cámara llégate hasta aquí llégate hasta aquí juan antonio por favor donde enseñarlo con él con la punta de mi palo millones de años y nos contemplan vean ustedes ahora con la altura juan antonio a un metro de la superficie hacia abajo imaginen imaginen ustedes lo que pueden haber hacia allá hacia arriba hacia abajo pero estamos viendo caracoles por todas partes caracoles bueno que en otro tiempo en otro tiempo ay dios y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.